¡Hola, hola! Amigas y amigos, bueno, ¿cómo me les ha ido esta mañanita? Espero que tengan muchas ganas de vivir, así como decía Mauri. Bueno, hoy vamos a terminar la belleza de Africana que iniciamos la semana pasada. Recuerden que ustedes tenían una tarea, que eran pintar todos los fondos, vean qué lindas, qué lindas esas que están trabajadas en falso vitral y la semana pasada iniciamos a hacerla y a ustedes les quedaba a hacer todo lo que eran las pinturas planas. Acuérdense, bueno, yo aquí ya la traje la mía terminada y vieron la del centro, ¿verdad? Que tiene como ese estilo de cielo en varios colores. Bueno, eso yo se lo trabajé a esta misma para que hagan juego y entonces así es como ustedes me la tenían que tener. Recuerden que la vez pasada trabajamos nosotros pues lo que era el stencil. Yo aquí voy a traer el esqueleto para que ustedes observen cómo va quedando. Fíjense que si así se ve bonita, ¿verdad? Así se ve bastante bonita con solo los planos. Nosotros al colocarle el esqueleto... ¡Ay, vean lo que belleza! ¡Ah, otra cosa! Bueno, entonces yo para eso, porque siempre me dicen, ¿con qué pegante se pegan los esqueletos? Es algo especial, fíjese que no. Con la goma 850 normal que usted tenga en su casa hasta la escolar, pero yo sé que las que hacemos manualidades tenemos las gomas 850 para madera. Entonces, con esa 850 yo voy a pasarle a todo, a todo el contorno. Muy importante, en especial que le pongan todo lo que son los bordes de las orillas, ¿verdad? De todas las orillas, porque ahí es cuando nosotros pongamos lo que es, ya sea la resina o algún otro líquido que dé brillo, pues se nos puede, se nos puede salir. Bueno, yo voy a hacerlo bastante rápido porque sí quiero empezar a trabajar más con mi africana. Mientras termino esto, quiero comentarles de los seminarios. Recuerde que hay seminarios sábados por solo la compra de la madera de estas negras. Usted adquiere una lección un sábado que ya tenemos pues ya la fecha exacta, ¿verdad? Usted lo que tiene que hacer es llamar y sacar su día para que sepa que va a tener ese día por la compra. Usted de la madera se le regalan cinco horas de clase, así que usted prácticamente se la va a llevar terminada. Así que no desaproveche esta oportunidad. Fíjese que ahí ya más o menos yo les, así muy rápido, ¿verdad? Les puse el pegante. Voy a tratar de ponerlo lo más parejo posible. Sin embargo, si en alguna parte usted se salió o le hizo falta pintura, no hay ningún problema. Usted la pega muy bien, deja que pase un ratito y retoca los colores. Igual si se le excedió, si se le excedió en la goma blanca, se le va a salir. Usted nada más viene con un pincel humectadito de agua, ¿ven? Yo aquí estoy en los excedentes limpiando. Eso es para darle un mejor acabado. De todos modos, recuerden que estas gomas traslucen, ¿verdad? Se ponen traslucidas y no hay ningún problema. También recuerden que ustedes pueden llevar las clases de todo lo que es country y todo lo que es madera decorativa en Ángel Creaciones en Tibás. Igual puede ubicarnos por Facebook, Ángel Creaciones CR, para que esté informado de todas las novedades que tenemos ahí en nuestro atelier. Muy bien, ¿ahora qué nos falta aquí? Muy importante hacer parte de la decoración. Fíjense que ella tiene una joyería. Ustedes pueden trabajar con perlas, pueden trabajar con pinturas metálicas, que a mí me gustó hacerle el fondo en metálico, puede hacerle la joyería en metálico, pero yo aquí quiero ponerle foil. Fíjense que yo previamente puse pegante y tengo varios colores de foil que pensé que se podrían ver bastante bellos. Creo que me voy a ir por el fucsia. Ahora sí, vean lo que voy a hacer. Voy a poner del lado donde el foil no brilla, ahí está, el que no brilla, lo voy a poner y voy a presionar. Voy a traerme un poquito la toallita para presionar. Observen ahí donde yo estoy presionando con fuerza y voy a levantar suavecito. Ay, vean qué belleza, cómo empieza a verse ya metálico, ¿verdad? ¿Cuántas veces pueden repetir ustedes esta operación? Tantas veces sea necesaria hasta que dé un color bonito. Bueno, ahí voy a ponerle al otro lado. Perfectamente podría cambiar de color si quisiera, podría cambiar de otro color. Ven, ahí vuelvo a presionar. Es muy importante que presionen ahí y vuelvo a repasar varias veces y observen ustedes cómo se ve perfectamente. Ahí ya empieza a verse el color metálico. Voy a cambiar ahora también en lo que es la pulserita de la mano. Voy a ponerle dorado. Vean que ahí estoy cambiando colores de el foil. Recuerden que el foil ustedes lo adquieren en Ángel Creaciones en Tibás y ahí está. Vean ahora sí cómo brilla. Yo creo que ahí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Si yo lo muevo, ahí ustedes pueden ver el brillito que tiene. Bueno, esta negra es muy bella, pero aún así y aunque nos haya quedado tan lindo todo lo que es su vestido y su blusa, yo le quiero trabajar parte de la pedrería. Podríamos trabajar en puntillismo igual que hemos hecho en otras ocasiones, pero yo en esta vez quería trabajarle lo que son piedritas, ¿verdad? Esas piedrecillas que uno encuentra en el comercio que son bastante económicas, pero que cuando ustedes ya las ponen sobre un diseño de lo que es el esténcil se ven bastante bien. ¿Qué tal? Bueno, les informo entonces que va a haber un seminario de estas negras solo por la adquisición del material. Usted tiene que llamar para que aparte el lugar. Eso sí, no me llegue así. Como decimos nosotros a veces de paracaidistas porque si no tengo suficiente material se me van a quedar, ¿verdad? Sin campito. Y ustedes saben que en Ángel Criaciones pues a veces estamos muy llenitos y entonces a mí lo que me gusta es tratarlos muy bien a todos, que todos se sientan pues como en su casa. Observen ahí como yo voy a poner algunas de las piedrecillas y esta operación, vean que ahí ellas tienen su propia pega, entonces como que me están haciendo quedar mal porque no se me quieren pegar bien. Bueno, vean que ahí yo puse esas de ese color, voy a traerme unas en otro color y ustedes de tarea pues yo les digo que terminen el diseño. Ahí yo estoy poniendo unas, vean, primero puse unas verdes y ahora estoy poniendo unas transparentes. ¿Qué me toca aquí hacer? Bueno, mientras yo voy a dejarlo a eso ahí, yo sé que ustedes me lo van a terminar. Fíjense que los colores, los colores que hice en el fondo yo los necesito delimitar. Voy a hacer esto con un bordeador, con una pintura para bordear. Yo sé que hay muchas personas que tienen, es solamente de presionar y empezar a observar. ¿A bordear para qué? Para dar la simulación de que esto es un falso vitral. Después de este paso ustedes pueden usar ya sea resina o puede ser también el ultra glass para dar brillo. Recuerden que ya en otras ocasiones hemos utilizado resina y ya ustedes, yo sé que ya ustedes tienen el conocimiento. Vean qué tal. Aquí voy a terminar de hacer todo esto y me voy a quedar pues terminándolo. Pero usted por favor sea feliz, sonría. Recuerde que Dios le ama. Nos vemos. Gracias. Gracias.